Les damos la bienvenida a todos los que están aquí, a Alejandro Tiana en particular, a Silvia Bacher, ambos por habernos acompañado en esta Semana Federal de la UNIPE 2021. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Alejandro y a Silvia, que lo va a presentar primero, y nos disponemos para eso. Gracias, muy amables ambos. Bueno, ante todo, gracias a la UNIPE, felicitaciones por esta Semana Virtual, que de alguna manera da inicio a un año complejo, quizás más complejo que el anterior, por todo lo que uno escucha desde el sistema educativo, desde las escuelas, así que este acompañamiento es más que bienvenido, porque es imprescindible volver a pensarnos desde todos los ámbitos, desde toda la comunidad educativa. En ese sentido, quiero enmarcar esta presentación de Alejandro Tiana, del querido y respetado Alejandro Tiana, dentro de un marco de presentaciones que son los que se dan a las 5 de la tarde, la política educativa en tiempos de pandemia, hubo ya una presentación, diálogos norteños, con Daniela Torrente, ministra de Educación de Chaco, Ariel Martínez, ministro de La Rioja, Juan Pablo Lismayer de Tucumán, y Mariela Nassif de Santiago del Estero. Hoy está con diálogos iberoamericanos Alejandro Tiana, secretario de Educación de España, que ahora voy a presentar, y mañana va a estar Silvina Grir, secretaria de Educación del municipio de La Armatanza, de la provincia de Buenos Aires, y pasado mañana van a estar Cristina Estorioni, ministra de Educación de Neuquén, Pablo Machione, ministra de Educación de La Pampa, María Cecilia Velázquez, ministra de Educación de Santa Cruz, Analia Cubino, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicho esto, bueno, quiero contarles a quienes no lo conocen, Alejandro Tiana, que es doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en Pedagogía, Catedrático de Teoría e Historia de la Educación. Fue secretario de Educación entre los años 2004 y 2008, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se le considera el artífice de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, y tomó posesión como rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en julio de 2013, de la que fue reelegido para dicha responsabilidad en abril de 2017, pero no pudo completar ese mandato porque en el año 2018 fue designado como secretario de Estado de Educación del gobierno de Pedro Sánchez, responsabilidad de cargo que hasta el día de hoy ejerce, y desde donde hoy nos va a hablar para ayudarnos a pensar cuáles son los cambios educativos que nos trae o nos puede traer el coronavirus. Esto en el marco, como les decía, de esta serie de presentaciones que nos ayudan a pensarnos, en este caso desde la política educativa en tiempos de pandemia. Está hecha esta brevísima presentación, Alejandro Tiana, te doy la palabra, la estructura va a ser darle alrededor de, bueno, todo el tiempo que quiera, pero la idea es que tenga unos 15 minutos para hablar, y después tener un intercambio de preguntas para que él pueda explayarse en algunos temas para poder ahondar en preguntas que nos ayuden a comprender más este tiempo tan complejo. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Adrián, gracias por la invitación, para participar en esta semana, y Darío, que es el artífice siempre que me lía para todo lo que puede, y yo siempre acabo aceptando, la verdad, con mucho gusto. Y a Silvia, que recurrentemente hablamos, entrevista, hablamos, etc., desde hace ya unos cuantos años, en distintas circunstancias hemos tenido ocasión, o sea, que es como un diálogo a lo largo del tiempo, recurrente, y siempre muy agradable y muy interesante, una mujer inteligente, y entonces sabe preguntar cosas que yo creo que tienen interés. Bueno, como ha explicado ella, yo haré una pequeña presentación inicial para situar algunas cuestiones, no pretendo agotarlas todas, de tal manera que luego nos dé para ir centrándonos en las cosas que tengáis más interés. Lo primero que debo decir es que estamos hablando de política en tiempos de pandemia, de política educativa, obviamente, y la política educativa en tiempos de pandemia ha sido, en fin, un elemento que ha obligado a su desarrollo, por las circunstancias propias de la pandemia, y que si no, no se hubiera dado de ninguna manera, y en cambio, en otro sentido, ha sido una reacción a asuntos más de fondo del sistema educativo, que la pandemia ha puesto de relieve y nos ha hecho reaccionar. O sea, que hay cosas que si no fuera por la pandemia no habríamos hecho seguramente, lógicamente, porque no hubiera sido necesario dar una respuesta como ha debido darse, pero otras cosas estaban ahí latentes y lo que la pandemia ha hecho es como ponerlas de relieve y actuar como catalizador de procesos. Yo este doble plano quiero señalarlo al inicio porque a lo largo de mi exposición, aunque no sea explícito, se va a ir viendo. Nosotros empezamos a notar la pandemia hace un año aproximadamente, en febrero del año pasado, bueno, se veía qué está pasando en China, que sucede en otros lugares, que pasa una cierta intranquilidad, pero no lo veíamos como una cosa muy cercana, y sin embargo, el 16 de marzo tuvimos que cerrar las escuelas de todo el país, 13, 14, en esos días empezaron ya a cerrarse en algunos lugares, en el País Vasco que empezó con un proceso un poquito más anticipado, etc., y el 16 de marzo se cerraron las actividades presenciales, debo decirlo, no se suspendió la educación, pero se suspendió la actividad presencial, y empezó un periodo ya de mucha más alteración en el sistema educativo y en los centros educativos. Por tanto, ahora mismo llevamos casi un año con una situación especial, es una situación larga, lo que fueron situaciones más excepcionales de primer momento, pasó ese periodo, ya ahora explicaré algunas cosas, pero algunas cuestiones más de fondo, algunas tendencias más de fondo se siguen notando ahí. Lo primero que debo decir es que la pandemia, sobre todo la suspensión de las actividades lectivas presenciales, tuvo un impacto inmediato en una transformación imprevista de un sistema presencial, en un sistema que no sé cómo calificar, a distancia diría, un sistema mixto, porque no era ni totalmente online, ni totalmente a distancia, era una mezcla de cosas porque hubo que reaccionar como se podía. Es verdad que el sistema educativo español llevaba unos años dando pasos hacia una progresiva digitalización, en algunos ámbitos se había notado bastante, por ejemplo España invirtió en los últimos años bastantes recursos en la conectividad de las escuelas, y nuestras escuelas hace un año ya tenían unos índices de conectividad mediante líneas de alta velocidad y wifi dentro de los propios centros educativos, muy alta, más del 80% de los centros tenían una buena conectividad, no tanto en equipamiento tecnológico, tenía una buena, en general, una buena accesibilidad, pero no todo lo que se exigía, y mucho menos en términos de contenidos preparados ad hoc y de capacitación, desarrollo de la competencia digital por parte de los docentes, del alumnado, etc. Es verdad que se habían dado pasos, pero hubo que hacer un cambio de un día para otro que nos obligó a poner en marcha todo un montón de iniciativas que de otro modo se habrían ido desarrollando, pero seguramente con un proceso mucho más paulatino y quizás menos sistemático, eso hay que señalar. Y en muy poco tiempo tuvimos que poner en marcha creación de espacios web por parte del ministerio para que cosas que ya se venían haciendo desde nuestras comunidades autónomas, como las provincias argentinas, nosotros no somos un país federal, pero tenemos más descentralización en educación que un país federal a muchos efectos, pues las comunidades autónomas tenían sus propias plataformas, sus programas, etc., y hubo que empezar a unificarlos más, poner materiales a disposición unos de otros, etc. Como había problemas de conectividad en algunos lugares, hubo que hacer un esfuerzo muy grande de ofrecer otro tipo de contenidos audiovisuales, y entonces pusimos en marcha con Televisión Española, con la Televisión Nacional, un programa de todas las mañanas, cinco horas diarias, cinco días a la semana, para atención a niños, niñas que no tenían accesibilidad de otras maneras, dándoles posibilidad a sus profesores de que pudieran utilizar los contenidos que se les ofrecían, muchos de ellos elaborados previamente por el Ministerio de Educación, otros, pero otros aportados por empresas, editoriales educativas, youtubers, en fin, profesores que habían elaborado materiales, cosas muy diversas, con realmente todo lo que había, y con un proceso de producción muy rápido, o sea que hubo que hacer una respuesta muy rápida, teníamos un problema de que nosotros calculábamos que había del orden de un millón de estudiantes, tenemos ocho millones de estudiantes no universitarios, para que se haga una idea, del orden de un millón, que podían estar sin equipamiento tecnológico, o con un equipamiento muy, muy insuficiente, tomas un teléfono móvil o poco más, pues hubo que hacer una compra rápida, y claro, lógicamente estamos hablando de unos números que no era fácil hacer, llevó su tiempo, simplemente para que tuvieran acceso a lo más elemental, pero bueno, el sistema reaccionó rápidamente, yo creo que desapasionadamente diría que se reaccionó bastante bien, dentro de lo que eran las dificultades del momento, y se pudo continuar con la tarea educativa, rápidamente nos pusimos a trabajar con las comunidades autónomas, es una cuestión muy importante, la gobernanza del sistema, de un sistema muy descentralizado, en unas circunstancias como estas, es muy diferente a lo que es habitual, hubo que llegar a acuerdos sobre muchas cosas, sobre los sistemas de evaluación, sobre los sistemas de, incluso las, cómo interpretar lo que son las jornadas lectivas que por ley deben cumplirse, etcétera, etcétera, y bueno, eso obligó a un trabajo incluso normativo, pero se hizo, se hizo y yo creo que empezó a funcionar relativamente bien. Ahora bien, eso planteó una serie de dificultades, sobre todo, estoy hablando en el horario, en el calendario nuestro, en lo que fue el tercer trimestre del año, o sea, digamos, la Semana Santa era, yo creo que el año pasado era final de marzo, desde el 16 de marzo ya habíamos cerrado, y prácticamente pensamos al principio, no sabíamos si se iba a poder abrir en mayo, en junio, o no se iba a poder abrir, finalmente se abrió muy poquito, muy testimonialmente, luego explicaré un poquito más, y prácticamente llegó hasta final de ese curso, con toda esta situación. Entonces, aquí nos plantea una serie de dificultades que ya no eran circunstanciales, como algunas de las que he mencionado antes, algunas de las que he mencionado eran circunstanciales, pero venían de más atrás, sino algunas otras que ya veníamos discutiendo, y que esto lo puso mucho más de relieve. Por ejemplo, la cuestión de cuáles son los aprendizajes esenciales. Cuando hay dificultades para tener un desarrollo ordinario en un sistema, con unos currícula muy cargados, muy sobrecargados, como es el sistema español, bueno, si tenemos que concentrarnos en lo que es realmente importante, porque es que en esas circunstancias tan excepcionales no es posible hacerlo de otro modo, ¿qué es lo que es realmente esencial? Y esto planteó un debate que venía de más atrás en España, llevábamos años discutiendo sobre esto, y que estaba incluso recogido en un proyecto de ley que nosotros habíamos promovido desde el gobierno, y que cuando empezó la pandemia estaba en el Congreso de los Diputados, pero estaba esperando su turno de discusión, y ya planteaba cuestiones sobre la revisión del currículo y la reforma del currículo. Entonces, digamos que, con una expresión muy coloquial en España, llovía sobre mojado, venía a poner de manifiesto algunas cuestiones que ya estaban planteadas con anterioridad, y esto lo que hizo fue poner de manifiesto que estas cuestiones no eran solo asuntos que se nos ocurrían a algunos, sino que eran realmente cuestiones centrales, cuando tienes que decidir qué es lo que es realmente importante en un proceso educativo. Eso nos pasó, obviamente, ya lo he mencionado de manera más ligera, con la digitalización, la brecha digital, la brecha de acceso, pero la brecha de uso, que a la que no siempre se presta tan importante, pues realmente no solo es tener acceso al equipamiento, sino qué capacidad se tiene para hacer uso y un uso efectivo y de calidad de esos recursos que tenemos. Yo planteo una cuestión que también nos venía de más atrás, que en el proyecto de ley ya estaba contemplado, pero que había que poner en primera línea, que es la cuestión de la competencia digital, no solo de los docentes, obviamente, sino también del alumnado, pero incluso de sus familias, porque en estas circunstancias se hacía mucho más agudo, no bastaba con los niños teleestudiando, podríamos decir, todo lo que es la competencia digital de la familia se veía implicada, porque las familias tenían otro lugar en el aprendizaje, es curioso, este es un elemento muy interesante, ocupan un lugar distinto que cuando viajan al crío en la escuela, y allí se ocupan de él, aquí son parte de todo ese proceso educativo, y eso ha tenido algunos elementos de dificultad, pero también de interés. Y también se nos puso de relieve, lógicamente, pues todo lo que plantea sobre la renovación de la profesión docente, estamos en un momento en el que cuál es la función del docente, en este contexto. Esto a los que trabajábamos en educación a distancia, ya lo habíamos pensado muchas veces, ¿no? Porque claro, el acceso a los contenidos ya no es del mismo modo, los procedimientos de evaluación cambian fundamentalmente, el trabajo colaborativo de los docentes se hace mucho más necesario, porque una cosa tan simple como qué carga de trabajo puede cada profesor, darle a los alumnos, y un alumno cuánto puede recibir de carga de trabajo de distintos profesores. Si no hay coordinación docente, puede ser una situación surreal la que se cree en algunas familias, como de hecho ha sucedido, porque claro, esto ha habido que irlo aprendiendo sobre la marcha. Por tanto, en algunas cuestiones se nos han planteado muy agudamente, pero venían sobre cosas que ya veníamos dándole vueltas, y cuando la ley finalmente se ha aprobado en el mes de diciembre, a final de año, pues digamos que algunas de estas cosas ya no eran solo elementos de la ley, sino elementos sobre los que ya estamos teniendo una cierta experiencia, y que es muy interesante para avanzar en esa dirección. Mencionaba también que en otro orden de cosas, para un sistema como el español, esto es peculiar nuestro, pero supongo que pasará en otros países, para nosotros se planteaba la cuestión de la gobernanza del sistema educativo. Nosotros en España aquí se ha dado en hablar mucho de la co-gobernanza. España es un país que venía de una tradición política muy centralizada, en muchas cosas y en educación ha sido un país muy tributario, el sistema napoleónico podríamos decir, pero sin embargo es un sistema que ha tenido unas autonomías fuertes, algunas de ellas históricas, País Vasco, Cataluña, Galicia, etcétera, y otras después de la Constitución de 1978, donde la educación está muy en manos de las comunidades autónomas, pero precisamente en un contexto como este de pandemia ha habido un refuerzo de algunas posiciones recentralizadoras, que ya venían también de más atrás, es todo un debate político en España, y eso se ha manifestado en áreas como la sanidad, sin ninguna duda, se ha manifestado en educación, sin ninguna duda. Entonces aquí ha planteado una cuestión de decir, bueno, ¿cómo hacemos frente a situaciones excepcionales en un sistema tan descentralizado? ¿Qué es responsabilidad de las propias administraciones territoriales? ¿Qué es necesario que hagamos desde el Estado por asegurar una equidad en el conjunto del Estado? Y eso no tiene respuesta fácil siempre, ¿no? Y entonces nos ha obligado a tener todo un mecanismo de trabajo permanente en lo que nosotros llamamos la Conferencia Sectorial de Educación, que es la reunión de la Ministra de Educación con los ministros y ministras, los consejeros les llamamos, autonómicos, y con una serie de comisiones que tienes, es un órgano que tiene comisiones de personal, de ordenación, de formación profesional, de distintas cosas, y el trabajo en eso, por ejemplo, ha sido muy importante, el que se ha desarrollado, tradicionalmente lo ha sido, pero ahora ha sido todavía mucho más, y en el que ha habido que explorar formas nuevas de trabajo, que no era solo seguir la normativa, sino, por decirlo así, llegar a acuerdos, adoptar acuerdos formales, publicarlos en el Boletín Oficial del Estado, o sea, ha sido todo un aprendizaje desde el punto de vista de la gobernanza. Y ya para terminar esta primera introducción, quiero mencionar, bueno, el gran desafío que tuvimos, que fue el de la vuelta a la escuela, en el mes de septiembre. Nosotros pensábamos que la vuelta, para nosotros era muy importante, y en el Ministerio teníamos muy claro que había que forzar y reforzar el mayor grado posible de presencialidad, que el tiempo sin presencia física de los chavales en la escuela generaba dificultades, y que en algunos casos, digamos, en los cursos superiores de la secundaria, mayores de, digamos, de 14 años, de 16, etc., hasta los 18 años, pues se podía suplir de otras maneras por sistemas semipresenciales, o bien día sí, día no, por otros sistemas, pero desde luego con los alumnos más pequeños, los de infantil, desde luego, y los de educación primaria, mayoritariamente, la ausencia de presencialidad no era solo un elemento de distorsión del aprendizaje, sino de distorsión del bienestar de la relación. Y entonces, para nosotros era un objetivo tener las escuelas abiertas. Y bueno, cuando el final de la primera ola, antes del verano, hizo bajar la incidencia de la COVID, pues bueno, pensamos que esto era relativamente fácil, pero inesperadamente la segunda ola, que todo el mundo decía que podría llegar en septiembre, octubre, o no sé cuándo, pues se adelantó, y en agosto ya estábamos en esa situación. Yo recuerdo de las épocas más complicadas que he tenido yo en mi vida profesional, y por el pelo blanco verán que ya va siendo larga, fue toda la presión mediática, la presión sindical, los debates con familias, con todo, para si las escuelas se abrían, no se abrían, etcétera, en el mes de septiembre. Y entonces nosotros hicimos una apuesta muy firme por la apertura. Fue un trabajo muy en conexión con el Ministerio de Sanidad. Nosotros teníamos claro que no podíamos ser nosotros los decisores de la situación de apertura o cierre de escuelas, porque respondía a criterios epidemiológicos, no a otro tipo de cosas, por más que hubiera presiones de todo tipo, pero tenían que ser criterios epidemiológicos. Desde el punto de vista de la epidemia, ¿qué tenía más riesgos y qué tenía más beneficios? Hay una parte de riesgos y de beneficios educativos, indudable. Los alumnos sin esa actividad tienen riesgo educativo, de empobrecimiento educativo, podríamos decir, de malestar emocional, etcétera. Pero claro, también la apertura sin más tiene otros riesgos epidemiológicos y de otro tipo y entonces había que ver un poco cómo iba todo. Finalmente hicimos una apuesta muy fuerte. Sanidad nos decía que ellos creían que era mejor mantener las escuelas abiertas. Como en Europa hay países que empezaron a abrirlas en el mes de agosto, porque tienen un tiempo escolar adelantado sobre España, en España normalmente el curso lectivo suele comenzar a mediados de septiembre, pues ahí tuvimos un tiempo, las mantuvimos abiertas, las hemos mantenido abiertas todo este curso hasta ahora. Ha habido otro momento ahora después de Navidades en que volvía a crecer la incidencia que haya habido otra vez un cierto temor. Y nuestra experiencia es que las escuelas han sido fundamentalmente lugares más de control epidemiológico que de riesgo de transmisión epidemiológica. Por las características de esta epidemia y su menor transmisibilidad entre los más jóvenes y con menos grado de riesgo, o sea, con enfermedad menos dura, es así. Los pediatras, la Sociedad Española de Pediatría nos avaló también en esto, lo cual nos ayudó mucho, ¿no? Y por otra parte, el hecho de tener a los niños y las niñas en las escuelas, pues quiere decir, primero, que tenían un ritmo de vida y de relación más establecido, establecimos lo que llamábamos burbujas, de tal manera que los niños tenían una limitación de conexiones con niños de otros grupos, por ejemplo, de otros cursos, etcétera, había una cierta limitación, pero eso también le daba mayor seguridad de que si había un caso se podía trazar más fácilmente como venía. Y además, esto lo que nos permitía es que los... Hubiera un seguimiento también mayor, porque claro, un niño que tuviera síntomas enseguida en la escuela era detectado y establecimos unos canales de comunicación entre servicios sanitarios y servicios educativos, centros educativos, para poder dar respuesta, ¿no? Y con esto termino esta intervención, nosotros estamos contentos, creo que ha sido una buena decisión, bueno, aparte de jugarnos el puesto yo mismo, en fin, eso, bromas aparte, quiero decir, lo importante es qué estábamos haciendo, ¿no? Uno decía, oye, a ver si estáis promoviendo, en fin, la extensión de la enfermedad y al final estáis promoviendo la muerte de ciudadanos españoles, ¿no? Y esto, en fin, ahora nos reímos, pero no tiene ninguna gracia, ¿no? No tiene nada de broma, ¿no? Y sin embargo, yo creo que se ha revelado que los centros en realidad son lugares que han sido más seguros y han producido más seguridad y además han tenido un beneficio educativo frente a otras situaciones, ¿no? Pero esta ha sido una situación compleja, complicada, bueno, ahora parece que está más tranquila, pero no estará resuelta del todo hasta que la epidemia haya pasado y yo creo que este es un asunto circunstancial, efectivamente, porque en otras circunstancias no se da, pero que ha tenido mucha importancia. Bueno, yo aquí me quedo, creo que he planteado todo un conjunto de cuestiones de distinto orden y estoy a lo que Silvia ordene, que para eso llevo la voz cantante. Bueno, primero, muchísimas gracias. No puedo decir que me había olvidado cómo era entrevistarte porque lo tengo muy claro. Abrís un abanico de temas que es apasionante. Quiero decirle a quienes nos están escuchando que este y muchos otros temas están en la publicación de la UNIPE, Pensar la Educación, que pueden bajarse de la página de manera libre, y que hay un artículo, el segundo volumen está dedicado a todos temas vinculados a la educación en tiempos de pandemia. Son sumamente interesantes, apasionantes, diría yo. Así que, bueno, más que recomendada la lectura de esos artículos, para quienes quieran ahondar en esos temas, yo me leí todo tu artículo. Así que, muchas de estas puntas que hablaste las conocía, sin embargo, me abren nuevas preguntas. Por ejemplo, el tema este sobre la articulación, digo, tomo el último de los cables que me tiraste, ¿no? Esta articulación entre sanidad y educación. Hoy hablaba con una colega española, con una periodista española, y me decía, preguntarle cuál es la clave del éxito para que no haya tanto contagio, para que no haya problema de contagio en las escuelas en España, y vos lo abordabas en el tema de la infancia y la adolescencia, del estudiantado, pero yo te pregunto, en los docentes, en las docentes, porque aquí estamos abriendo las escuelas, y realmente la preocupación fuertemente está puesta en la docencia. ¿Cuál es el protocolo que se tuvo en cuenta, que se practicó para prevenir el contagio en todos los casos, pero fundamentalmente en la docencia? Bueno, nosotros, un principio clave ha sido ir siempre de la mano con el Ministerio de Sanidad. Y eso quiere decir que muchas de las decisiones que se han tomado, se han tomado, o bien por el Ministerio de Sanidad, o bien por lo que llamamos el Consejo Interterritorial de Salud, que es como nuestra conferencia sectorial de educación, pero con los ministros y consejeros de sanidad, o de salud pública, o como se llama en cada comunidad autónoma, que se llama de distintas maneras. De tal manera que nosotros dejamos claro desde educación que los responsables de decidir si un centro tenía que abrirse o no, si había que hacer pruebas diagnósticas PCR o de otro tipo, si había que tratar de determinado modo los contactos directos, etc., tenían que darnos directrices desde el mundo de sanidad. Nosotros no podíamos decirlo. Y por tanto, yo creo que esto afecta a todos. Los sindicatos sabían que nosotros no éramos los destinatarios de eso, que nosotros no íbamos a decidir si se abría o no se abría, etc. Nosotros lo que decíamos es, si hay unos criterios, nosotros vamos a ser los que los vamos a hacer cumplir. O sea, eso no quepa duda. Pero, ¿cuáles son esos criterios? Entonces, las comunidades autónomas en conjunto y con el Ministerio de Sanidad acordaron una serie de medidas, se dictaron unos protocolos, están disponibles, si alguien los quiere ver, unos protocolos sobre, para los centros educativos, concretamente, ha habido para distintos sectores, pero ha habido para los centros educativos, que han sido además protocolos dinámicos y que se han ido modificando. La última modificación se ha hecho hace una semana o algo así, ¿no? En función también de los conocimientos que existían sobre lo que es la pandemia, su transmisión, etc., ¿no? Lo que se sabe sobre las posibilidades de contagio o no de los niños, las condiciones, el profesorado, etc., ¿no? Entonces, ha habido una serie de condiciones que han sido más o menos estables y otras que han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, en la última, esto la prensa, Silvia, que sigue es la prensa española, estos días ha salido, pues que ahora Sanidad recomienda que no solo que se ventilen las clases cada 20 minutos o al final de la clase o tal, sino que si es posible se tengan las puertas y ventanas abiertas haciendo corriente durante toda la clase, ¿no? Porque está muy demostrado que los aerosoles son un elemento fundamental de transmisión más que los contactos físicos u otro tipo de cosas. Evidentemente hay que seguir lavándose las manos y usando el gel y tal, pero hay otros elementos que tienen una mayor capacidad de transmisión. Bueno, esto lo ha ido adaptando Sanidad y nosotros lo vamos aplicando. Entonces, cada consejería de salud de una comunidad autónoma es la que aplica esos protocolos y no son exactamente idénticos, pero bueno, digamos que tampoco tienen grandes discrepancias. Por ejemplo, hay algunas que discrepan en si en determinados casos se deben aplicar PCRs o se deben aplicar test serológicos o se deben aplicar test de antígenos, en fin, bueno, las distintas modalidades que haya. Bueno, pues oye, en función de eso se va aplicando de un modo o de otro. Hay quien dice, en algunas dicen, bueno, los casos más cercanos cuando se producen, ¿cómo se debe tratar? Nosotros hemos optado por crear unidades más pequeñas, o sea, por decirlo así, parcelar un centro educativo o bien en lo que llamamos grupos burbuja, que son grupos idealmente de 20, que reducen el número de profesores que tienen, de tal manera que haya menos profesores que pasan por ese grupo y que reducen el número de contactos que tienen con otros grupos o con otros cursos, etcétera, incluso en el patio, en el comedor. En muchos casos se ha hecho que coman en el aula en lugar de en el comedor habitual. O sea, digamos que el grupo burbuja es el grupo cuando ha podido ser posible, porque todo esto también depende de cada centro y de cada condiciones, que tiene una vida social más cercana, por así decir. Y entonces ahí ha habido distintos criterios sobre qué pasa cuando hay un caso. Bueno, pues por ejemplo, cuando ha habido casos en algunos, permite cerrar un grupo, pero no cerrar la escuela entera. O cerrar un curso, tres grupos de un curso, cerrar la parte de primaria y no la de secundaria. O sea, que se ha ido a un sistema que permitiese, bueno, es igual que en los incendios, con las puertas de incendios que separan compartimentos, pues algo de ese estilo, metafóricamente hablando, y hacer algo parecido. Y eso ha funcionado bien, porque realmente los últimos datos que tenemos, incluso ahora, en la peor época de esta última ola, pero incluso antes, en abril, estaban cerrados del todo, pero antes, en noviembre, que hubo una incidencia fuerte también, pues el número de centros cerrados no ha superado en general el 2% de los que tenemos, y de aulas, pues de ese orden estamos hablando. Y bueno, pues ha habido que hacer cuarentenas y al profesorado y tal. No ha habido una incidencia entre el profesorado superior al conjunto de la población. O sea, esa es la verdad que ha habido. Y ahora, en este proceso, el profesorado empieza a ser vacunado ahora con el conjunto de trabajadores esenciales. En algunas comunidades han empezado ya, en Cataluña, en Andalucía, o sea, hay varias comunidades que hayan empezado y otras van a estar empezando. De tal manera que ahora mismo en España están vacunando a los mayores de 80, han vacunado al personal sanitario, a residentes en residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Y ahora se está vacunando, por un lado, a los mayores de 80 y a los sanitarios o personal de prisiones, en fin, determinados servicios que son necesarios. O sea, que se va como en paralelo por edad y por esto. Y bueno, yo creo que la estrategia en general está funcionando. Yo creo que la sociedad española lo valora bien. O sea, yo creo que ha sido una tranquilidad pensar que las escuelas están funcionando por muchas cosas. Obviamente, por el trabajo de las familias, por la posibilidad de conciliación familiar, por la atención a los hijos, porque no pierdan, digamos, proceso educativo. Y yo creo que en general, obviamente, siempre hay excepciones, siempre hay discusiones y tal, pero en general yo creo que la sociedad española valora positivamente el cómo está funcionando. Y la verdad es que, en general, yo creo que hemos pasado momentos duros. Yo confío en que, por todo lo que nos indica, los momentos más duros es posible que ya hayan pasado y que no se reproduzcan tanto, tan duros nuevamente. Pero yo creo que el funcionamiento ha sido bueno en ese tiempo, ¿no? Y eso es una buena señal. Voy a intentar hacer una pregunta con varias adentro porque sos larguero para las respuestas. Yo seré más breve, lo prometo. No, no, no. Prefiero reunir varias preguntas en una para que puedas extenderse y justamente armar una trama más completa. Al principio de tu presentación pusiste algo en el centro y yo quisiera volver ahí. Vos decías, la pandemia puso en evidencia temas de fondo que estaban ahí dando vueltas y que no hubiera sido, si no hubiera sido por esto, no hubiéramos puesto sobre la mesa. Sos un hombre que dedicó su vida a la educación, fuiste el artífice del aloe. Ahora venís trabajando con la revisión de aquella ley. Pero hay temas claves en los que vos venís trabajando y que estaban ahí abajo como en los debates, pero no en las leyes y no en la realidad. Y que me pregunto hoy, después de los borradores de las leyes, ¿cómo los ve Alejandro Tiana? Me refiero, ¿quiénes son las y los estudiantes que vuelven a las escuelas? ¿Quiénes son ni siquiera las y los estudiantes? ¿Quiénes son las chicas y los chicos, las y los adolescentes post-pandemia que vuelven a sentarse a esos bancos? ¿Cuáles son los vínculos que esperan entablar con el aprendizaje, con sus docentes y entre ellos? ¿Y cuáles son esos docentes que los esperan? ¿Son docentes uno a uno? ¿Son docentes que serán pensados desde formaciones disciplinares o que los esperarán como colectivos de docentes para trabajar en proyectos? No me digas que no te armé una pregunta para que puedas responderla extensamente. Sí, Silvia, y además es un elemento que a mí me ha hecho pensar mucho, porque además el proceso no está terminado. Es decir, hemos vivido lo que hemos vivido, han vuelto a las escuelas, pero todavía la pandemia sigue y yo estoy seguro que todo esto va a tener un impacto más profundo y que vamos a ver todavía qué es lo que pasa. Aquí hay un debate internacional sobre si después de esto van a venir otros felices años 20 o no, y cuando aquí empieza a haber síntoma de que algo mejora, es como que sale una explosión de ganas. Estamos todos cansados de pandemia, estamos todos deseando hacer las cosas de otra manera y yo siento no poder besar a mis nietas como lo hacía antes y ese tipo de cosas. Y esto nos afecta a todos y yo lo veo, por volver con las nietas, veo cómo son niñas que están en primaria y en educación infantil las más pequeñas y entonces cómo hace un año y ahora no son exactamente las mismas ante las cosas. Pero yo creo que todavía este proceso no ha terminado. Yo creo que hay que esperar todavía a ver cómo va más adelante, pero por eso mismo hay que seguirlo. Entonces, a mí me parece que la escuela ha representado una cosa que todos teníamos más o menos asumida, que no necesariamente quiere decir que cumpliese todas nuestras expectativas, pero estaba más o menos asumida. La escuela es eso y así es. Y ahora de repente se han vivido unas experiencias tan diferentes que yo creo que la pregunta de, bueno, ¿y qué es la escuela ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Todavía no la hemos terminado de responder. Estamos respondiendo, estamos respondiendo ahora, pero todavía no vamos a terminar de responder. Todavía nuestras universidades están discutiendo si los exámenes son presenciales o son virtuales, cómo se hacen las clases y unos días presenciales y otros días a distancia y tal. Eso está ahí vigente. Y yo creo que ese es un asunto muy importante porque lo que ha hecho es agudizar algo que ya estábamos viendo venir y es que realmente, bueno, la escuela en algunas cosas ya no estaba respondiendo bien a lo que estas generaciones necesitan. No solo a lo que necesitan, sino tampoco a lo que demandan de una manera un poco más inmediata. No quiere decir que todo lo que demanden sea lo que deba ser satisfecho directamente. Hay un debate también muy interesante. Yo creo que la escuela no es simplemente dar respuesta acrítica a lo que se plantea, sino buscar realmente qué necesidades hay, pero lo que no puedes vivir ajena y al margen. Y eso nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en todo el tema curricular, que ha habido un par de personas en el chat que lo han mencionado. Hay un debate todo sobre el currículo y qué currículo necesitamos que está en el seno de todo esto. A nosotros, a corto plazo, nos ha preocupado ver cómo podemos dar respuesta a este alumnado. Porque además, y yo creo que esto es un fenómeno mundial, bueno, no es que creo, estoy seguro, es un fenómeno mundial, han crecido las desigualdades. No solo por efecto de la pandemia, ya desde la crisis del 2008, bueno, quizás desde antes, pero han crecido las desigualdades. Y un país como España, que es un país que estaba bastante satisfecho, por decirlo así, de sí mismo, siempre nos quejamos de todo, pero en términos generales, de repente hemos visto crecer las cifras de la pobreza infantil hasta unos extremos que nos deja asustados y que hay gente que las niega, que no, que niega que sean y sin embargo están ahí. Entonces, a nosotros nos ha preocupado mucho dar una respuesta inmediata, decir, oye, cuidado, aquí hay chicos, chicas, como tú dices, adolescentes, que se han visto muy afectados por esta situación de pandemia y no nos vale solo con enseñarles cosas, hay que cuidarles emocionalmente, hay que acompañarles, hay que tal. Y entonces hemos puesto en marcha una serie de mecanismos. Nosotros hemos tenido una gran fortuna desde ese punto de vista y es que la Unión Europea decidió poner en marcha un mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia con dinero, uno a fondo perdido y otro en un sistema de créditos mancomunados, por así decir, que nos va a permitir dar respuesta a algunas cosas. Y hemos puesto en marcha algunos programas. En España pusimos a comienzos del siglo XX, cuando estuve yo la otra vez en el ministerio, un programa que llamamos el PROA, Programa de Recuperación, Orientación y Apoyo, alumnado más vulnerable y que tuvo muy buenos resultados y luego el gobierno del Partido Popular lo dejó, porque como había sido promovido por el gobierno socialista, parecía que fue un error y esto está reconocido. Y hemos puesto en marcha una versión mejorada de ese programa que llamamos el PROA Plus y ya lo hemos puesto en marcha desde el año 2020 y ahora estamos en el proceso de creación de unas unidades de acompañamiento y orientación al alumnado más vulnerable precisamente para acompañar a todos estos. Esto es necesario y hay que hacerlo ahora y es el momento, pero yo no creo que sea el final. La pregunta que tú me dices, Silvia, yo no te la puedo responder al 100% hoy, porque va a haber más cambios que tendremos que seguir para ver hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, en lo que es el cambio del currículo, que estamos ya embarcados en él por el cambio de la ley, pues un elemento central es lo que nosotros llamamos la definición, una buena definición y un buen acuerdo sobre lo que llamamos el perfil de salida. Oye, ¿qué queremos hacer de nuestros jóvenes cuando terminan su escolarización obligatoria? ¿Les hacemos estar en la escuela 10 años y qué queremos que hagan? Simplemente que pasen por aquí y luego al final digamos, ah, pues mire, ¿le valió o no le valió o tal? No, no, ¿qué es lo que queremos? Y por tanto, el foco del currículo cambia ya. Ya no es qué contenido vamos a hacer y tal, sino este sujeto que es lo que necesita y cómo le podemos apoyar y en esa situación que es lo fundamental. Y ahí es donde se está produciendo este cambio que es ya más de fondo, que estaba ahí y tú lo has dicho muy bien, estaba ahí, pero es esta situación la que nos trae la urgencia y además nos dice, ojo, no, esto no es algo teórico, es algo que está ahí. Y eso al mismo tiempo, yo espero, así lo hemos empezado a hacer, yo creo que además estimula una sensibilidad hacia la necesidad de introducir este tipo de cambios que en otras circunstancias no estaba tan patente, y eso puede facilitar dar esos pasos adelante. Bueno, esto me da pie para decir, oye, que nos inviten dentro de un año y ya te contaré un poco los resultados que vamos teniendo de todo esto, pero las circunstancias es verdad que han sido favorables para introducir cambios que de otra manera estábamos dándole vueltas y no siempre acabábamos de arrancar. Vamos a seguir ahora, pero quiero recuperar algunas de las preguntas que hacen colegas en el chat. Está Estela Escandel que pregunta, para cuando sea el momento de preguntas, o sea, ahora, te pregunta si podrías comentar sobre el cambio curricular hacia un modelo por capacidades o competencias. Sí, bueno, nosotros, esto es algo que ya en el 2006, cuando hicimos la Ley Orgánica de Educación, ya intentamos dar algún paso. Cuando estábamos haciéndola, bueno, en algún momento alguien nos comentó, oye, pues si estamos participando como un grupo de trabajo en la Unión Europea porque se está preparando una recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, etcétera, y estamos avanzando en algunas cosas. Bueno, pues es muy interesante, pero si esto se va a hacer, pues algo tendremos que hacer, algo tendremos que incorporar a la ley. Pero claro, estábamos haciendo la ley en 2005. La recomendación europea se aprobó en diciembre de 2006, pero es verdad que son trabajos largos que se iban, había borradores, etcétera, entonces lo incorporamos en la ley, ¿no? En la referencia a las competencias básicas, que llamamos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, siendo una incorporación, pues fue, yo creo que, bastante insuficiente. También es lógico por el momento en que estamos hablando. ¿Qué pretendíamos hacer con eso? Pues pretendíamos poner el foco más bien en el aprendizaje, en la enseñanza, y en las necesidades que tiene el sujeto que está aprendiendo algo, la persona que está aprendiendo algo, para movilizar sus aprendizajes y dar respuesta a las cosas que necesita en la vida, ¿no? Y entonces, digamos que eso básicamente es desarrollar las competencias, ¿no? O sea, no solo es ser capaz de conocer algunas cosas, ni siquiera de adquirir algunas destrezas, sino de movilizar todo eso para hacer frente a las necesidades de la vida que se le van presentando, ¿no? Y entonces, ese era el propósito. Pero la verdad es que estuvo muy bien intencionado, estuvo bien, los desarrollos curriculares que hicimos en 2006-2007 lo tuvieron en cuenta, pero necesariamente tenía que ser insuficiente, porque todavía no había ni trabajo académico suficiente, ni trabajo en los centros educativos, ni nada similar, ¿no? Después, en los años que gobernó el Partido Popular, que hicieron una ley que modificó parcialmente la LOE, la LOMCE, bueno, lo siguieron manteniendo, pero en realidad en el modelo curricular que plantearon tampoco ocupaba un lugar importante. Y entonces, en realidad, es un currículo que se completó con un montón de, lo que se llamaron estándares evaluables, estándares de aprendizaje evaluables, que eran una formulación de estándares excesivamente detallada y excesivamente, no sé cómo decir, academicista, por así decir, ¿no? Y entonces impedía ese desarrollo de competencias. Entonces, como esto ha seguido adelante y el profesorado español tiene la conciencia de que nuestros programas están muy cargados y que son inabarcables y que además muchas veces no se centran en lo fundamental, etcétera, pues eso ha contribuido a desarrollar una conciencia de que hacía falta hacer algo más. Y yo creo que esta situación de pandemia, como explicaba, ha ayudado a ello, ¿no? Entonces nosotros en la ley hemos incluido una referencia ya más clara a las competencias como referencia también para el final de las etapas educativas, para la titulación, incluso para la promoción de curso, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo es desarrollarlo, ahora estamos en todo el proceso de desarrollo normativo. La nueva ordenación tiene que ponerse en marcha al inicio del curso 22-23, o sea, dentro de un año y medio, y por tanto ahora estamos en un trabajo muy intenso en el Ministerio y con las comunidades autónomas en este sentido. Y el foco es decir, nosotros tenemos que poner en el centro de las metas del aprendizaje las competencias, y vamos a usar las competencias clave que la Unión Europea ha definido, que reelaboró y que tiene un documento nuevo del año 18, de mayo del 18, bastante más completo que el de 2006, que además se ha desarrollado algunos marcos, algunos de ellos han tenido un gran éxito, el marco europeo de aprendizaje de las lenguas está plenamente implantado, y hoy todo el mundo sabe cuando dice, oye, ¿qué idiomas domina? Pues yo el inglés nivel A1 o A2, A1, B2, C1, C2, y eso ya es un lenguaje perfectamente comprensible dentro del mundo educativo. Ahora se acaba de desarrollar una competencia digital que tiene un sistema similar, que tiene menos tradición, pero que acabará siendo seguro un estándar. Entonces los hemos puesto en el centro y hemos puesto además una serie de retos que tiene la persona hoy en día, que están vinculados fundamentalmente a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que tienen que ver fundamentalmente eso, pues con la sostenibilidad, con la construcción de una cultura de paz, con la búsqueda de la igualdad y la equidad, etc. O sea que hay unas cuestiones, y todo eso es el marco general en el cual estamos elaborando el currículo. Y el currículo estamos elaborándolo partiendo de lo que son las áreas curriculares, etc. No pretendemos hacer algo que sea absolutamente ininteligible para el profesorado español, pero al mismo tiempo todos los elementos de eso, todos los conocimientos, destrezas, actitudes implicadas, no se quedan en sí mismas, sino que van orientadas al logro de un conjunto de competencias. Y entonces yo creo que ese es el modelo general que estamos usando, que tiene más especificaciones, si alguien tiene interés, ya tenemos ocasión de verlo, pero no voy a entrar ahora a fondo en todo ello, pero que va en esa línea. Y estamos ya trabajando en ello, hemos celebrado una serie de foros virtuales con profesorado, celebramos en noviembre cuatro sesiones, luego hicimos un cuestionario a los que participaron allí, nos han contestado más de 3.000 docentes, no es que sea un número enorme para el que hay en España, pero no es bajo, y hemos percibido que hay una situación favorable a avanzar en esa dirección. Y entonces ahora estamos trabajando con las comunidades autónomas, con especialistas, etc., a ver si somos capaces de desarrollarlo. Nosotros queremos tener para antes del verano, para el verano, un borrador que se pueda empezar a tramitar como norma, y al final de año, por ese momento, tener ya una norma aprobada, que las comunidades autónomas puedan desarrollar, y que en el curso 22-23 pueda empezar ya en los cursos impares su aplicación, y en el 23-24 los cursos pares. Yo creo que es un gran proyecto, un proyecto de gran envergadura por lo menos, y vamos a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Alejandro, como siempre, es interesantísimo escucharte, tener la oportunidad de preguntarte, y que nos dejes pensando. Nos quedan tres minutos, yo tengo mil preguntas, así que no las voy a utilizar en este momento, te entrevistaré en Rayuela en algún momento, pero me gustaría ofrecerte que nos dejes alguna pregunta, alguna pregunta que vos te estés formulando en este momento, para que nosotros nos quedemos pensando, y con eso, cerrar este espacio en el que pensamos, o mejor dicho, acompañamos algunos de los trayectos de tu pensamiento y de tu acción desde la política en tiempos de pandemia. Pues mira, a mí hay una pregunta que me inquieta mucho, y es, yo soy historiador de la educación, y he trabajado todavía, bueno, yo ahora no enseño nada, trabajo, bueno, enseñar, pero, por lo menos formalmente, pero yo he enseñado política y legislación educativa, pero mi historia ha sido más bien de historiador de la educación, y ha habido mucho tiempo que he trabajado sobre historia del currículo, historia de los manuales escolares, de los libros escolares en España, y cuando uno tiene esa visión histórica, aprende también a ver las cosas de otro modo, y hay una imagen que a mí se me quedó muy grabada de un gran historiador inglés del currículo, de Ivor Goodson, que ponía una imagen y decía, él hablaba del currículo, pero es aplicable a más cosas, decía, bueno, las reformas curriculares son como tempestades en el mar, dice, uno está en un barco, todo se mueve, todo parece, va a reventar todo por todas partes, es una gran actividad, dice, pero luego uno baja 20 o 30 metros en el mar, y hay una enorme quietud, y eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en superficie, dice, y el currículo es eso, y es lo de abajo, dice, y al mismo tiempo que hay todas esas querellas, y él ha analizado muy bien por qué las materias aparecen, desaparecen, se transforman, qué intereses sociales, no solo de transposición de conocimientos científicos en conocimientos pedagógicos, que evidentemente es un elemento, pero no solo eso, incluso de luchas de poder, de poder incluso de, digamos, de creación de cuerpos docentes y de formación de especialistas y ocupación del lugar, etcétera, etcétera, dice, todo eso lo hay, dice, pero al mismo tiempo hay algo que es una, a mí esto me aprendió, yo lo aprendí y lo tengo muy grabado, que es lo que en general llamamos la cultura escolar, que es algo mucho más subterráneo, hay un, supongo que muchos lo conoceréis, pero hay un gran historiador de educación norteamericano, Larry Cuban, que tiene un blog muy interesante, en el que seca mucho, que está más que jubilado, y este escribió un libro con David Zayac, que se llamaba Tinkering Toward Utopia, y es algo así como un análisis de cien años de reformas educativas en Estados Unidos, porque no dan siempre generalmente los resultados que se quieren, ¿no? Entonces, mi pregunta clave que yo me hago cada día es, ¿qué es lo que hace que realmente cambie el sistema educativo? O sea, yo me dedico a hacer esta transformación del currículo con toda mi energía, y además me veis que yo me apasiono enseguida, y me meto a ello, pero me gustaría saber si realmente estoy haciendo algo que va a conseguir cambiar esa cultura y ese funcionamiento de las escuelas, o al final va a seguir siendo todo lo mismo. Y dicho de otro modo, que es otra pregunta complementaria, ¿dónde está realmente el elemento de cambio? ¿Qué es lo que consigue realmente que haya cambios? Porque cambios hay, o sea, la escuela no es igual cuando se dice, no, porque si se despertara una persona de la edad media y llegase a una escuela, a un quirófano le sorprendería, y aún no sería, pero una escuela la reconocería inmediatamente, eso es mentira, eso es mentira, cualquiera que haya estudiado lo que era la escuela de la edad media, lo que es la escuela de ahora, en fin, sí, que hay unas personas frente a otras y tal, pero hay tantas cosas cambiantes desde la propia estructura, el tipo de relación, muchísimas cosas, no es verdad, han cambiado, cambian muchas cosas, pero ¿dónde están los factores del cambio? ¿Y qué es lo que realmente lo produce? Y a mí esa es una cosa que me sigue inquietando enormemente. Hay veces que uno como atisba a verlo, ¿no? Y dice, mira, esto, y a veces son, digamos, cosas que se da cuenta sin haberlas pretendido, ¿no? Oye, mira, esto está produciendo un cambio realmente mayor de lo que yo pensaba, ¿no? Y hay otras que apuestas, porque, oye, tal cosa seguramente va a cambiar, a veces son las cosas que nos imaginamos, y a veces son cosas que no nos imaginamos a priori, pero que si uno las analiza, dice, pues efectivamente tienen posibilidad de cambio. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque yo creo que hay muchas cosas muy interesantes que se pueden hacer, pero si hay elementos que no cambian, y la escuela sigue siendo lo que ha sido siempre, y los docentes siguen siendo como han sido siempre, y el aprendizaje y la comunicación entre unos y otros sigue siendo el mismo, las posibilidades de cambio son menores. Somos capaces de asimilar cualquier cosa que nos echen, de digerirla, de procesarla, y de al final conseguir que cambie poco. Y sin embargo hay otras cosas que cambian, Así que esa es mi pregunta, Silvia, ya me gustaría tener respuesta. Hay quien ha intentado responderla, Michael Fullan y otros, llevan años, años trabajando, investigando sobre esos temas, o sea que yo les leo con muchísimo interés, pero yo ahora ya no estoy como académico, sino como responsable, tengo que tomar decisiones, y a veces las decisiones que tengo que tomar, nadie las ha estudiado de una manera tan exacta y tan concreta, como para tener una respuesta precisa, entonces tienes que aplicar y decir, bueno, yo creo que esto, pero esa para mí es la pregunta clave, ¿cómo consigo realmente que haya cambios, en el sentido que mucha gente creemos que debe haberlos? Y eso no es trivial. Y yo creo que, bueno, es inevitable, es parte de nuestra tarea, es no olvidar esa pregunta, porque si la olvidamos, entonces igual marramos el tiro, si la tenemos, pues bueno, no sé si acertaremos o no, pero por lo menos estaremos siempre inquietos por buscar soluciones y por buscar respuestas. Muchas gracias por preguntarte cuál es la pregunta, porque a mí generalmente me piden la respuesta, pero me pregunten cuál es la pregunta. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, por dejarnos preguntas para seguir pensando, porque la verdad que, como decís vos, las respuestas están en el medio de la tormenta, estamos todos en ese barco, y hay que seguir pensando. Y a todos por haber participado, sigan en esta semana virtual de UNIPE, sigan leyendo Pensar la Educación, el libro que pueden bajar de la web de unipe.edu.ar, porque necesitamos seguir leyendo para seguir pensando y haciendo. Gracias Alejandro Tiana, gracias Darío Pulfer, Adrián Canelotto por esta oportunidad, y a ustedes por haber participado. Muchas gracias por esta ocasión. Gracias.